Bueno, muchísimas gracias por sus intervenciones y por sus preguntas. Voy a tratar de ser breve y es posible que en aras de esa brevedad, pues a lo mejor no pueda contestar a todas las preguntas como me gustaría si tuviera más tiempo. Ha habido varias intervenciones, empezando por la del señor Manzón, sobre la posible derogación de la reforma laboral del 2012. En mi opinión, no es conveniente derogarla. Lo que el mercado de trabajo necesita, como he tratado de exponer, son mejoras en eficiencia y en equidad que hagan que el mercado de trabajo sea, en aquellos ámbitos en los que es rígido, sea más flexible y, además, y esto es muy importante, que sea más seguro. Y, por lo tanto, hay muchos espacios de mejora para avanzar, para reducir la temporalidad, para reducir el desempleo estructural y para reducir el paro de larga duración. La derogación lo que haría sería ir en la dirección contraria y, precisamente, lo que necesitamos ahora para poder hacer frente a muchas de sus intervenciones que reclaman recuperación, inversión, es, precisamente, certidumbre, confianza y consensos para que las empresas, primero, mantengan empleo y, luego, lo puedan crear. Y, desde luego, como hemos tenido ocasión de ver y las empresas de muchos sectores y de muchos ámbitos han pronunciado claramente, el debate en estos momentos sobre la derogación de la reforma laboral lo único que generaría es justo todo lo contrario a lo que necesitamos. Se me ha preguntado también sobre cómo reconstruir, precisamente, estoy colaborando en un proyecto de FEDEA, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, en un documento en el que se trata de abordar esta cuestión y planteamos, precisamente, nueve ejes sobre por dónde tiene que ir la reconstrucción. En primer lugar, un bloque de ellos se refiere a medidas horizontales para mitigar los efectos económicos y sociales de la crisis, medidas en materia laboral, medidas de apoyos a las empresas, medidas de protección a colectivos vulnerables y medidas relacionadas con tributos y cotizaciones sociales. Y, luego, un segundo bloque de medidas de política económica para la fase que el señor Rayo se refería, de reactivación o recuperación económica o reestructuración, como él también llamaba, que es cómo aumentar el crecimiento potencial a medio y largo plazo. Aquí, pues, uno del quinto eje sería planes específicos de apoyo a sectores especialmente afectados por la crisis, como, por ejemplo, el turismo y la hostelería, pero también otros planes de inversión, educación y formación, que esta es una de las principales carencias y debilidades de nuestra sociedad, planes de apoyo a sectores estratégicos y generadores de empleo, y un noveno eje que ha sobrevolado en distintas intervenciones que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica y presupuestaria a la que luego me referiré. Sobre en qué direcciones se podría mejorar la reforma laboral del 2012, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con seguridad y con reducir la dualidad. Ya lo he dicho, en primer lugar, seguimos siendo uno de los países europeos con mayor tasa de temporalidad y, por lo tanto, mayor dualidad en el mercado de trabajo. Es inferior a la que teníamos antes de la gran recesión. En el año 2007 teníamos una tasa de temporalidad, 2007-2006, que oscilaba entre el 32 y el 34%. Ahora la tenemos en el 25%, pero sigue siendo una tasa de temporalidad, aunque se ha reducido aproximadamente unos ocho puntos, sigue siendo más elevada, prácticamente duplica la de otros países de nuestro entorno. Luego la mejora, he insistido en esto, la mejora de las políticas activas de empleo y la mejora de formación. Ha preguntado también la portavoz del Grupo Vasco sobre la mochila austríaca, también lo ha hecho el señor Berg, me referiré a esta cuestión. Precisamente tuve la oportunidad de trabajar con el señor Sagardó y con otro grupo de especialistas, tanto de su fundación como de BBVA Research, una propuesta que hicimos ya en el año 2014, que volvimos a plantear en el año 2016. Es decir, que llevamos ya muchos años estudiándola. Sería un esquema… O sea, desde luego, si es aplicable, la respuesta es obviamente sí, es aplicable. Se aplicaría solo a los nuevos contratos y de manera gradual. Aplicaría tanto a temporales como a indefinidos. Es decir, nosotros creemos que la mochila tiene que ser para todos los trabajadores, sea temporales o sean indefinidos. Y lo que proponíamos era un ejemplo, pero obviamente se puede pensar en cualquier otro, en el que de entrada los trabajadores temporales tuvieran la indemnización de 12 días por año trabajado que les corresponde, más la aportación de la empresa de 8 días a la mochila. Serían 20 días por año trabajado. Y los trabajadores indefinidos que fueran haciendo una aportación a las empresas de manera gradual. Primero, segundo y tercer año. A partir del cuarto tendrían el mismo tipo de indemnización por despido. Y, por lo tanto, durante ese periodo de transición, la diferencia entre el coste que supone el contrato temporal frente al indefinido es lo que daría lugar a este esquema de bonus malus. Y, obviamente, lo que hay que distinguir es el despido procedente del despido improcedente, que tendría su indemnización. Luego, con respecto, ha habido varias preguntas por parte de la señora Muñoz sobre en qué medida la regulación laboral es clave para explicar la dualidad. Desde luego lo es, esta temporalidad del mercado de trabajo. Y esto se debe, precisamente, a que la situación de España es justo la contraria de lo que hacemos con esta propuesta. Lo que tenemos es que los contratos indefinidos tienen el coste de despido más alto en relación a las temporales de la Unión Europea. Y, aparte de esto, hay una percepción por parte de las empresas, que a veces los medios de comunicación, pues también con distintos ejemplos de sentencias, pues ponen de manifiesto una percepción de inseguridad jurídica. Con respecto al impacto sobre la productividad, esta dualidad, esta segmentación del mercado de trabajo, esta temporalidad, perjudica a los sectores que necesitan relaciones laborales más estables. En definitiva, es un cambio de costes, de precios relativos en el mercado de trabajo, en el que abaratamos el contrato más precario, que es el temporal, y encarecemos el contrato indefinido, cuando debería ser justo lo contrario. En BBVA Research lo que hemos estimado es que, por ejemplo, una disminución de 11 puntos en la tasa de temporalidad, que la llevara del 26% al 15%, en una situación similar a la de otros países europeos, pues daría lugar a una disminución de casi 6 puntos porcentuales en la tasa de paro, a 8 puntos de aumento en el PIB, a un aumento de 3,7 puntos porcentuales en las horas trabajadas, y por lo tanto la diferencia entre el PIB y el aumento de las horas trabajadas daría lugar a un aumento de un 4% en la productividad. Se han preguntado también los efectos que tiene esta segmentación del mercado de trabajo, esta ineficiencia del mercado de trabajo en las carreras profesionales de los jóvenes. Básicamente lo que hace, ya lo he dicho, es aumentar la tasa de desempleo, aumentar la temporalidad y da lugar a niveles de productividad y de salarios más bajos para los jóvenes. Hay también estudios que llegan a la conclusión es que, descontando por todos los efectos, por todas las características del T, las empresas y de los trabajadores, hacen que un contrato temporal tenga una productividad y un salario que es un 15% inferior al mismo puesto de trabajo desarrollado en una empresa similar por el mismo tipo de trabajador que un contrato indefinido. Y por lo tanto esto es un problema para la economía española. ¿Qué cambios serían necesarios para mejorar la inserción de los jóvenes? A ver, yo empezaría diciendo que tenemos la ventaja de pertenecer a la Unión Europea, donde hay ya buenos ejemplos de países, de economías, en las que este problema que tienen los jóvenes aquí no lo tienen ellos. No hay que inventar nada, hay que tratar, por lo tanto, de implantar lo que sabemos que funciona ya en estos países, mejoras de capital humano, reducción de fracaso escolar y abandono temprano, el sistema educativo, que es esto, lamentablemente, somos el país dentro de la Unión Europea que tiene la mayor tasa de fracaso escolar y abandono temprano, el sistema educativo, mejorar la formación profesional dual y mejorar las habilidades digitales a las que luego me referiré. He señalado ya otras propuestas de mejora en el sistema de indemnización, como es el caso de la mochila austríaca, mejorar políticas activas, mejorar o crear, porque ya no sería mejorar, sería crear de nuevo este job marketplace que no tenemos y que, sin embargo, utilizamos todos los días en otros ámbitos, pero que, sin embargo, en el mercado de trabajo solo funciona en sectores, en segmentos muy específicos, como es el caso de LinkedIn y algún otro, pero esto se puede generalizar a todo el mercado de trabajo, a todas las empresas, a todos los trabajadores, utilizando Big Data, datos masivos, inteligencia artificial para producir ese emparejamiento y algo muy importante también para los jóvenes, es decir, para que en todo momento un joven, incluso aunque está ocupado, pueda recibir señales de empresas que están demandando un currículum y una experiencia parecida a la tuya que están dispuestas a pagarte más y empresas que reclaman una acción de formación específica, como puede ser un idioma, un curso de habilidad digital, lo que sea, que se puede ir mejorando para, precisamente, ir hacia un mercado de trabajo mucho más competitivo y eficiente. Y algo que creo que tenemos que discutir, que en otros países existe, países que son abanderados de esa flexiseguridad a nivel europeo, es un salario mínimo de inserción temporal para jóvenes, junto con un complemento salarial, para que no haya discriminación de rentas, que se vaya reduciendo de manera gradual con la edad. Hay evidencia de que para determinados jóvenes, con determinada formación, el salario mínimo en los niveles actuales es una barrera de entrada. Y en cuanto a las reformas de las políticas activas, pues lo primero, evaluación para gastar mejor, la creación de este John Marketplace, en el que he insistido, mejorar la coordinación entre administraciones públicas, básicamente iría por ahí. Me preguntaban, la señora Muñoz, también por qué habilidades, o qué es lo que se demanda ahora para aprovechar las oportunidades de la transformación digital, ¿no? Y esto, precisamente, está en la intervención que les he pasado. Básicamente, la transformación digital lo que está es, por un lado, sesgando la tecnología hacia aquellas habilidades, hacia aquellos niveles formativos más elevados, y, por otro lado, perjudica a todas aquellas tareas o ocupaciones más rutinarias y que son sustitutivas por estas tecnologías y fácilmente automatizables, ¿no? Solo por resumir algunas de las cosas que menciono, precisamente en la documentación que les he enviado, ¿no? Necesitamos una mayor capacidad de razonamiento analítico, pensamiento crítico, creatividad, originalidad, iniciativa, liderazgo personal, influencia social, inteligencia emocional, dominio de idiomas, compromiso en el trabajo, habilidades sociales, combinar educación técnica y humanística, en definitiva, aprender, aprender, ¿no? Que es lo que necesitamos para abordar. Hay más cosas en el documento, no tengo tiempo para extenderme sobre ello, ¿no? En cuanto al tema del Banco Central Europeo, sobre si será sostenible, sí, pero va a ser un respaldo que no va a ser permanente, ni siquiera ilimitado. El Banco Central Europeo responde a la situación económica del conjunto de la Unión Europea, desde luego no va a atender al caso particular de España, ¿no? Con el tema de los impuestos, también se ha mencionado por distintos grupos, ha salido el tema del impuesto digital, ¿no? Vamos a ver aquí, lo que es fundamental es la armonización fiscal con la Unión Europea, la armonización de las bases fiscales y que corrijamos lo que no funciona del impuesto sobre sociedades. La fiscalidad, tenemos que tratar a todos los niveles, para todos los sectores, que sea eficiente, que sea justa y que sea sencilla, la unilateralidad en un impuesto digital y, si además cometemos algún error en su diseño, pues efectivamente retrasaría la adopción de las nuevas tecnologías en España y ampliaría la distancia que ya tenemos con respecto a la frontera de los países europeos. También se ha habido varias preguntas sobre el ingreso mínimo vital, sobre si puede distorsionar o no, todo depende de cómo se haga, distorsionará la actuación del mercado de trabajo, si se diseña y se implementa mal, no lo hará si se hace bien, ¿no? Y para que se haga bien, tiene que ser compatible con el empleo, tiene que estar integrado con las políticas activas del mercado de trabajo, también con las pasivas tiene que consolidar toda la información de las ayudas públicas que reciben todos los hogares, hay que identificar los hogares que verdaderamente necesitan el ingreso mínimo vital y, desde luego, hay que evaluar constantemente el ingreso mínimo vital. Tengo más respuestas, en todo caso no las puedo abordar ahora, pero estaré encantado de hacerlas y, si ustedes se dirigen a mí, de mantener una correspondencia para poder abordar la respuesta a sus intervenciones. Muchísimas gracias.